Hola a todos, soy Keri y esto es Falomir y vamos a hacer un poco de electrónica con soul, funk Si les gusta ese tipo de cosas, también voy a cantar, así que vengan Y bueno, os esperamos esta noche en Ruzafa en XL como he dicho antes, la entrada es gratuita y nadie puede faltar ¡Hasta luego!